Entonces, la oposición no tiene ni idea de qué le sirven. Preguntémonos todos. Jesús Licea, Miguel 16, muerto, reina L que dice muerto, ni Tesla hace todo bien. Bien, preguntémonos todos por qué la oposición presumía de tener economistas súper recontra inteligentes egresados del ITAM. Los tuvieron en el gobierno, los tuvieron en Hacienda, los tuvieron en Economía, los tuvieron en Pemex, los tuvieron en la Secretaría de Energía. Bueno, ¿qué sus asesores no saben diferenciar entre gasto e inversión? Pues entonces, ¿qué chafas son en el ITAM y qué nivel de patito tienen? Bueno, ¿qué es lo que está detrás, lo que está en juego? ¿Cuál es el debate de fondo que se tiene con la oposición? También saludos a Ana Díaz, que está en el Valle de Napa, California. Y sí, miren, como dice muerto, más bien ni Nikola Tesla. Sí, yo coincido, Nikola Tesla fue un genio, un genio incomprendido en su momento. Este, si se hubieran seguido las teorías de Tesla, creo que la humanidad no habría contaminado tanto por la generación de energía eléctrica, pero Tesla le pasó lo que le pasa a toda la gente avanzada en su momento. Fue incomprendido. Y eso le ha pasado en la historia de la humanidad, por ejemplo, a George Cantor, alemán, con la teoría de conjuntos, o le pasó, por ejemplo, al doctor Semmelweis en Austria, cuando establece las primeras medidas profilácticas para mujeres que tenían que acudir al parto y el 50% de las mujeres fallecía en el parto. Lo mismo le pasó a Tesla. Bueno, hay que mensoñarlo porque están a Tesla. Saludo también a Blanca Concepción Loaiza hasta Culiacán, donde también hemos estado invitado por una diputada federal de Sinaloa y por compañeros también de Sinaloa. La exdiputada local Francisca Avelló, a la que también le mando un cordial saludo. Bueno, ¿qué es lo que está de fondo y lo que realmente la oposición no quiere decir en blanco y negro? ¿Qué es lo que está en el fondo? Bueno, esto es lo que está en el fondo. Esto es lo que está en el debate entre la oposición y los que apoyamos a la 4T. Los que apoyamos a la 4T nos interesa el interés colectivo. Los que están en contra de la 4T y que se quedaron callados durante 36 años de neoliberalismo, a pesar de ser víctimas del neoliberalismo, apoyan el lucro de unos cuantos. Ahora, yo puedo entender, puedo entender, no lo justifico, al chayotero Héctor Aguilar Camín o al señor pseudo demócrata Lorenzo Córdoba o al señor abusivo exdirector o secretario no sé qué del INE Edmundo Jacobo o al ex consejero Ciro Murayama o a incluso López de Mola o a López Dóriga, los puedo entender que ellos estén emperrados contra el actual gobierno porque se les acabó el chayote, porque se les acabó el abuso, porque se les acabó el lucro de ellos y sus familias. Lo que no se entiende, y aquí es una tarea de todos, de Juan Carlos Huerta, de Reina L, de Jesús Licea, de Isaías Sánchez. Tenía pensado Isaías ir a Coahuila, pero los organizadores no me echaron el grito. Yo tendría que haber estado en Coahuila a finales de mes y no se concretó. Pero decía, esto que está en juego yo no entiendo y creo que nadie de los que está aquí entendemos por qué alguien defiende el lucro si yo ni siquiera soy favorecido por el lucro, sino incluso soy víctima del lucro. Eso sí yo no lo logro entender y es la gran mayoría. Es toda la gente que va de borrego siguiendo el INE no se toca cuando en realidad lo que no querían que se tocaran eran los altísimos salarios del señor Lencho Córdoba abusivo hasta la pared de enfrente. Probablemente la próxima semana mi tema sea los abusos en el INE porque tenemos que seguir exhibiendo a esta gente. Veía que ayer estuvo en Mexicali. No sé si alguien nos está siguiendo aquí de Mexicali, pero yo no sé quién en sus cinco sentidos sin sin andar hasta acá con psicotrópicos puede pagar mil quinientos pesos para ir a escuchar al señor Lorenzo Córdoba. Híjole, creo que eso serían los mil quinientos. Eso sí es un gasto para que vean. Esa no es una inversión. Saludos en Leywood, Colorado, Aarón Macías. Eso sí es un gasto y pagar mil quinientos pesos por ir a escuchar las tonterías que dice Lorenzo Córdoba. Eso sí es un gasto. Y si a Lorenzo Córdoba no le gusta que yo diga que dice estupideces o que dice tonterías, pues lo reto a que nos echemos un debate. Yo no cobro que cobre él. Yo lo hago gratis por amor a mi patria sin tener el soldazo que él tenía, porque se supone que él es un académico de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, pues yo lo reto a que debatamos. Yo investigador de la Facultad de Ingeniería, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas para exhibir el abuso de gente como este tipo, que no hace honor a su padre y me quito el sombrero, que no traigo sombrero, pero me quito el sombrero por su papá, el señor Arnaldo Córdoba. Hombre de izquierda, congruente, pero ni modo, le salió un hijito, fifí, oveja negra, abusivo, porque eso sí quiere vivir como junior, pero no porque haya construido una empresa. Bueno, ¿qué está entonces detrás? Bueno, regreso a la diapositiva porque me faltó la otra parte. Lo que está detrás es el lucro contra el interés colectivo. Y el interés colectivo es un control estatal, no de todo, no total. Ya el fracaso de la Unión Soviética nos enseñó que tampoco es total. El éxito hoy en día de China como potencia económica nos muestra que no es el control estatal total, pero tampoco a diferencia de Estados Unidos, donde tienen privatizado todo, incluida la salud y la educación, porque ahí es el control privado. Y la diferencia es muy clara. Clarísima, en una empresa pública, las ganancias, si administra gente no corrupta, las ganancias se reparten entre todos. Le toca a Sócrates Platón, a Juan Carlos Huerta, a Álvaro Sábarate, a Jorge Cruz. Saludos acá en el Marqués. A todos nos toca. Pero yo quisiera que aquí la gente que está siguiendo esta transmisión nos dijera si Carlos Slim les da parte de sus utilidades. ¿O les ha tocado que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, les dé reparto de utilidades? ¿Ustedes creen que el señor Elon Musk va a repartir a toda la gente sus utilidades? El señor Larrea, del Grupo México, el finado Alberto Bailleres, María Azul Arámburu Zavala, cuando controlaba el Grupo Modelo, repartía. Miren, ni a sus trabajadores reparten, menos nos van a repartir a todos. El control privado significa que las ganancias se quedan privadas. Y una cosa que la oposición antipatriota, traidora a la patria, exhibe con sus hechos y nos quieren ocultar, es que cada nación vela por sus intereses. Miren, ahí les enseño a Battenfall, que es la empresa de energía eléctrica en Suecia. Tengo subrayado en rojo, dice 100% controlada por el Estado sueco. Dice Battenfall produce, distribuye y vende electricidad, calefacción y gas. Y es una empresa 100% estatal. Les muestro otra, Fortune. En la primera línea, Fortune dice, es una empresa 100% estatal finlandesa, que es una compañía que se dedica a la energía y que opera plantas eléctricas, incluidas plantas de cogeneración, genera, vende electricidad y calefacción. Es una empresa 100% estatal, Fortune. Ah, pero en México se quiere hacer un escándalo tremendo, porque con la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola, el gobierno de México va a controlar el 55% de la generación eléctrica en este país. Bueno, les muestro ahora a Electricité de France, con datos de abril de 2020. Electricité de France, vean, el 84% de las acciones aproximadamente estaban controladas por el Estado francés, no el gobierno francés. El Estado mexicano es el dueño de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, no el gobierno mexicano, el Estado mexicano. Y bueno, a eso habría que agregar al 83.65 un 1.21% de las acciones de los trabajadores de Electricité de France. Bueno, vean que los inversionistas extranjeros, el más pesado, era Thunberg y apenas era como el 1%. Bueno, pues un gobierno neoliberal como el de Manuel Macron había anunciado en 2021 que Electricité de France iba a pasar al 100% para el Estado francés. Y miren, aquí están datos de finales de febrero de 2023. Hace menos, un poquito más de un mes. Electricité de France pasó de pertenecer en un 84% al Estado francés a un 96%. Y esos privados, entre ellos, ojo, no cualquier privado, entre esos privados están pesos pesados a nivel internacional. Los que están en Estados Unidos o los que están atentos en México lo saben. Allá aparece BlackRock. Andrés Manuel López Obrador se ha reunido con el mero machuchón de BlackRock en Ciudad de México, pero también aparece The Vanguard Group. Es decir, no eran cualquiera. Los empleados mantienen el 1.17 y quiere decir que entonces el 97%, más del 97% de Electricité de France ahora está controlada por el Estado francés y los privados menos del 3%. Salud.